En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. A través de la Subdirección de Enfermería, María Dolores Rodríguez Ramírez, presenta. Deseando tengan un feliz año, muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta ceremonia alusiva al Día de la Enfermera y el Enfermero. Saludo a nuestro Honorable Presidio. Hoy, tenemos el gusto de celebrar este merecido homenaje, aun cuando sea de forma virtual, por seguridad de todos. Voy a presentar a los integrantes del Presidio. Doctor David Kersenovich Stalikowicz, Director General de nuestro Instituto. Doctor José Cifuentes Osornio, Director de Medicina. Doctor Sergio Ponce de León, Director de Enseñanza. Doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, Director de Cirugía. Licenciada Marina Martínez Becerril, Subdirectora de Enfermería. Doctor Manuel Campuzano Fernández, Exdirector General. Todos grandes pilares de la institución. Gracias por acompañarnos. Cumplimos 75 años al Servicio de México y es tradición meritoria reconocer la invaluable labor del equipo de enfermería. El año 2021 fue un año lleno de retos y adaptaciones a la pandemia, a los cambios epidemiológicos, a los sismos y, en general, a todas las crisis que tuvimos como país. Sin embargo, como sistema de salud, dimos respuesta. Es por ello que, de forma permanente, nuestra Subdirección de Enfermería reconoce el mérito profesional de su equipo de trabajo, caracterizado por su alto nivel de competitividad y cualidades como el compromiso social, la disciplina, la honestidad y la determinación. Pero, sobre todo, la entrega en la atención incansable a nuestros pacientes. Para dar inicio a esta ceremonia, me permito anunciar a nuestra Subdirectora, Licenciada Marina Martínez Becerril, quien nos dirigirá unas palabras. Buenos días. Con el gusto de saludarles, el equipo directivo de la Subdirección de Enfermería, María Dolores Rodríguez Ramírez, les da la más cordial de las bienvenidas a esta ceremonia de celebración del Día de la Enfermera y, en el marco de esta, la entrega del Premio a la Solidaridad Humana, que, como ya es tradición, llevamos a cabo en esta institución. A las autoridades del Presidium, representado por el doctor David Kersenovich, nuestro director general, les agradezco mucho su asistencia, pero, sobre todo, su convicción en preservar el reconocimiento de la labor que realiza el equipo de enfermería a través de nuestra historia, porque, precisamente, hace 75 años, se unieron ideales de este importante grupo, con los preceptos de nuestro maestro y líder, el doctor Salvador Subirán. Y parte de estos ideales fue la conquista de este espacio y proyección de la que hoy formamos parte y donde tenemos la fortuna de estar floreciendo. Y, precisamente, son los retos y desafíos los que también ha enfrentado el equipo de enfermería a lo largo de nuestra historia institucional. Porque quienes nos antecedieron marcaron un precedente que hoy hemos hemos acrecentado con la suma de talentos, compromisos y voluntades para responder de manera firme en los momentos dolorosos para la humanidad. Prueba de ello son los últimos acontecimientos que nos han vulnerado. Y, sin embargo, hemos hecho frente a estos desafíos a través del resultado de la conquista de ideales que desde siempre nos ha dado identidad y con un inacabado sentido de pertenencia que nos mantiene unidos aún en las más grandes adversidades. Doctor David Kersenovich y demás autoridades de esta, nuestra casa, tengan la seguridad que el equipo de enfermería que orgullosamente represento responderá a los nuevos desafíos que implican los proyectos del actual instituto, derivados de su visión en continuar con la encomienda del doctor Subirán de seguir siendo una institución líder en la atención médica en México. Prestigio que hoy traspasa fronteras y donde la enfermería está a la vanguardia. Su perfil actual responde a estándares internacionales que son reconocidos en otras latitudes y se caracteriza primordialmente por el cuidado humanizado. Por ello, sumo mi felicitación y gratitud a todos ustedes, compañeros de vida y profesión. El orgullo que siento de haberme formado en esta alma mater y tener el enorme privilegio de contar con su apoyo y confianza para estar al frente del trabajo que día a día realiza en favor de la población que depositó su confianza en nosotros. Con el anhelo que todos sigamos juntos, vaya mi admiración, respeto, gratitud y reconocimiento para todos ustedes. Muchas felicidades y hasta la próxima. Como ustedes saben, de manera paralela en este marco del Día de la Enfermera, en donde además de reconocer nuestra praxis, se galardona a quienes participaron como candidatos y se reconoce al colega acreedor al premio a la solidaridad humana Salvador Subirán, en esta ocasión la 39ª presea. Por lo cual, me complace anunciar la proyección del video alusivo al Día de la Enfermera intitulado Ideales que perduran en la enfermería institucional. En el marco del Día de la Enfermera 2022 y del Premio a la Solidaridad Humana 2021, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, a través de la Subdirección de Enfermería María Dolores Rodríguez Ramírez, presenta Ideales que perduran en la enfermería institucional. Hace 75 años que comenzó nuestra historia con la visión de un gran hombre, no sólo de la ciencia, sino también de grandeza espiritual que tuvo gran visión en la vida como persona y mexicano. Tuvo la fortuna de sumar su talento con otros grandes humanistas, que a la postre dieron a México Ideales que se materializaron en un modelo de atención médica en México. Su grandeza inequívoca le permitió aquilatar la labor de su equipo de trabajo, entre ellos a las enfermeras a quienes llamó las mejores del mundo. Que las enfermeras del Instituto Nacional de la Autocicción son las mejores, decíamos en alguna ocasión, las mejores del mundo. Él sabía que el gradual crecimiento y la proyección del Instituto se debían, también, a la suma del talento ideales de las enfermeras, quienes, desde entonces, crearon el alma de la institución. Fueron ellas las que marcaron un precedente de lo que debía ser la atención en la enfermería nacional. Por ello, avaló la propuesta del Dr. Manuel Campuzano Fernández, entonces director del Instituto, para la creación del Premio a la Solidaridad Humana, mismo que surgió en 1982 y que, a 40 años de su creación, sigue siendo uno de los baluartes de la enfermería institucional. ¡Suscríbete al canal! Como cada año, en este último también se convocó a elegir a quienes destacan por su entrega y profesionalismo en su labor diaria. Así fueron propuestos las y los enfermeros Annalilia Vázquez García Annalilia Vázquez García obtuvo el reconocimiento a la Solidaridad Humana 2021. Estudié en la Escuela Superior de Zaragoza la licenciatura en enfermería y el posgrado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y realicé el servicio social en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y el destino me llevó a tener el privilegio de permanecer en esta institución. Desde su llegada, ha mostrado los valores esenciales que representan a la institución y que le han hecho merecedora a esta presea. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Muchísimas gracias. Y bueno, pues muchas felicidades a ella. La verdad es que nos sentimos sumamente orgullosos por este premio a la Solidaridad Humana que ha ganado en el Hospital Salvador Subirán. Y son los valores y la filosofía institucional lo que ha caracterizado al equipo de enfermería a lo largo de nuestra historia. Profesionalismo, responsabilidad y el compromiso traducido en preparación científica y visión a futuro siguen siendo la principal directriz. El equipo de enfermería de este instituto es muestra de liderazgo y ha alcanzado un posicionamiento como grupo de alto nivel profesional. La producción científica es una constante que lo mantiene a la vanguardia siendo un referente importante en el sector salud. Las enfermeras de aquí del instituto, no digo que sean las únicas, pero sí son de las mejores enfermeras formadas dentro de la medicina mexicana. Nuestra misión sigue siendo la formación de nuevos profesionales en la enfermería. Sus espacios son el escenario para la enseñanza clínica, donde todo el equipo de enfermería participa de manera significativa. Esta es la filosofía de la enfermería de este instituto. Somos la extensión de los ideales de nuestro maestro y líder, porque no desistimos ante nuestro compromiso como profesionales de la enfermería mexicana, ni como herederos de un linaje que nos compromete y enaltece. Juntos haremos frente a nuevos desafíos, respondiendo siempre a la confianza que la población nos otorga. Y así continuaremos escribiendo nuestra historia y colocándonos a la altura de la grandeza de nuestro instituto. Me enorgullece tenerlos como compañeros de vida y profesión. Muchas felicidades. Es un orgullo tenerlos como compañeros. Juntos seguimos haciendo el alma de la institución. Nuestro agradecimiento a toda la comunidad de enfermería por su compromiso y responsabilidad. Gracias por este gran equipo que conformamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de proceder a la entrega de premios y reconocimientos, me voy a permitir leer el pergamino escrito de puño y letra del maestro Subirán, entregado por primera ocasión en este mismo escenario en 1982. El documento dice así. Señor director del instituto, señoritas enfermeras, queridos amigos, hace poco más de un año me permití sugerir al señor director del instituto que se estableciera un premio que se otorgara a la enfermera que después de un acucioso examen se seleccionara como aquella que en el año hubiera prodigado a los enfermos con ascendrada devoción y el más alto sentido humano y que al mismo tiempo hubiera hecho la aplicación juiciosa de las técnicas médicas encomendadas a su ejercicio, escogida para encarnar el espíritu de la enfermería por haber sabido aunar la aplicación fría de la técnica con el calor vivo del amor al hombre, ya que el ejercicio mismo de la profesión lleva implícito ese sentimiento que encierra comprensión, amor y la suave mano que ayuda y consuela, sentimientos todos que caben mejor que ningún lado en el corazón de quienes la ejercen. Lleva este premio, mi admiración, mi respeto y entrañable cariño a quienes cumplen misión tan llena de nobleza y bondad, a quienes dan respaldo y ayuda al médico en su función de aportar a la ciencia para el alivio del que sufre el doloroso peso de la enfermedad. Este documento tiene fecha 6 de enero de 1982 y está rubricado por el doctor Salvador Subirán Anchondo. Yendo con el programa, es momento de que reciban su diploma de mano de nuestros líderes, quienes fueron propuestos a este premio. Los voy a nombrar para que por favor suban al estrado. Enfermera Delia Sosa Ávila, del tercer piso. Enfermera Paula Peñalosa Ramírez, de Medicina Transfusional. Enfermera Guadalupe Ayapantecatlmeléndez, Unidad de Radio Oncología. Enfermera Verónica Luján Calderón, de segundo piso de hospitalización. Enfermero Ricardo Irán Domínguez González, Unidad Metabólica. Enfermero Jonathan Gabriel Reynoso García, Unidad de Terapia Intensiva. Y la ganadora de este año, nuestra colega, enfermera, Analilia Vázquez García, del Servicio de Urgencias. Un aplauso y muchas felicidades a todos. Esta es una ceremonia llena de gratos momentos. Como ustedes saben, en esta institución se reconoce y recuerda a nuestros pilares y pioneros, que cimentaron la institución que somos gracias a su esfuerzo y visión. En el marco de la celebración de nuestro 75 aniversario, la familia Rodríguez nos hará entrega de diversos documentos, entre ellos el título profesional de la enfermera María Dolores Rodríguez Ramírez. Está con nosotros Yolanda Navarrete Rodríguez, en representación de la familia. La señorita Rodríguez, como se le conocía, estuvo al frente del equipo de enfermería durante 34 años, y cuyo nombre recibe nuestra Subdirección de Enfermería, en homenaje a la entrega y dedicación de esta invaluable mujer, un pilar de la enfermería institucional. Hoy, a tres años de su partida, la familia Rodríguez nos honra con esta valiosa herencia. Título profesional y diversos documentos. Muchas gracias. Sin duda, resguardaremos este valioso legado. Escucharemos a nuestro director general, doctor David Kersenovich, dirigir un mensaje a todo el personal de enfermería. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todas y todos los enfermeros y saludar con mucho gusto a los miembros del presidio. A la licenciada Marina Martínez, al doctor Manuel Camposano, gracias maestro por acompañarnos, y a los integrantes del presidio. Me quiero dirigir a ustedes porque uno de los lemas que hemos acuñado en años recientes en el instituto es porque lo que importa es la salud. Y este lema de lo que importa la salud es una parte esencial en la labor de ustedes. en la labor de las enfermeras y de los enfermeros, quienes a través de sus conocimientos, de sus habilidades, de su dedicación, de su capacidad e incansable labor cotidiana, establecen una íntima y exitosa relación con los pacientes. Son ustedes parte importante en darles esperanza y fe y ayudarlos a su recuperación o acompañarlos en las etapas terminales. Atender sus necesidades con sentido humano, a hacerlo de manera eficaz y oportuna, a menudo en un entorno desafiante. Su actuar es ejemplo de compromiso y de esfuerzo. Su desempeño es motivo de orgullo para todos nosotros y espero que sigan creciendo como personas éticas, comprometidas y resilientes. Han jugado un papel fundamental en esta pandemia de COVID-19 que en muchos momentos nos obligó a reinventarnos, sobreponernos y superar los límites. Su entrega y su constancia le dan una dimensión social a su desempeño como enfermeras y enfermeros en momentos especiales para los pacientes y para la salud del país. Hemos compartido juntos incertidumbres, retos, logros, victorias, casos individuales, casos grupales y hemos tenido momentos muy difíciles. Sin embargo, su actuar es una de las piezas claves que le dan sentido a la actividad del instituto. Por eso digo que el lema de que lo que importa es la salud es un lema muy importante y que se manifiesta de menor ejemplo en la actuar y en el desempeño de las enfermeras. Es en el marco de esta ceremonia que quiero felicitar a todos los que participaron en las aspiraciones a obtener este premio a la solidaridad humana Salvador Subirán que a iniciativa del maestro Subirán y del maestro Campuzano tiene ahora 39 años que se entrega. Y en particular felicitar a la enfermera Ana Luisa Vázquez García por la obtención de esta distinción que espero guarde con mucho cariño como el que acabamos de observar hace unos momentos con la entrega del título profesional de María Dolores Rodríguez Ramírez quien estuvo al servicio del instituto por 34 años y a quien tuve la oportunidad también de conocer y de tratar personalmente. Es para nosotros este un símbolo muy importante de lo que significa la mística institucional. Hay mucho en eso de recibir este título que nos enseña la filosofía y la sensibilidad del instituto. Y es por eso que me dirijo a Ana Luisa Vázquez García en representación de todos ustedes para que en el futuro sigamos manteniendo esa sensibilidad, ese profesionalismo de lo que significa la enfermería en el instituto. Muchas, muchas felicidades a todos los que tenemos la oportunidad de asistir a este evento el día de hoy y a todas ustedes que con su labor cotidiana son un ejemplo para el instituto. Y felicidades. Agradecemos a nuestro director por sus palabras. La Subdirección de Enfermería se siente honrada de tenerlos a todos aquí festejando este día. Sin embargo, queremos agradecer de manera especial la presencia del doctor Manuel Campuzano Fernández exdirector y pilar importante de esta institución a quien pido un aplauso especial por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Campuzano. Doctor David Kersenovich Sociedad en General Los profesionales de enfermería refrendamos en cada adversidad nuestro compromiso con la salud de la población. Con estas palabras damos a todos las gracias por acompañarnos. Despido a nuestra mesa de honor enviando un fraternal abrazo a todos nuestros colegas. Que sea para todos un excelente año. Muchísimas gracias. Felicidades a la ganadora y a los candidatos. Aplausos 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 Gracias.